Es muy importante conocer lo que dice la normativa para saber qué objetivos se han de alcanzar, los contenidos mínimos a impartir y qué aspectos hay que evaluar. Como veremos más tarde, la ley no nos dice cómo hemos de alcanzar los objetivos, exponer los contenidos y realizar la evaluación. Esa tarea es propia de cada profesor y ha de llevarla a cabo de la manera que considere sea mejor para sus alumnos. Obviamente, los centros tienen proyectos educativos que en ocasiones pueden limitar nuestra labor como docentes. Sin embargo, debemos intentar adaptarnos a ellos y actuar de acuerdo con nuestros principios y creencias. Tenemos una gran responsabilidad como educadores y no debemos olvidar que nuestro trabajo es fundamental en la sociedad. Además, de una forma u otra influimos en nuestros alumnos. Por ello, en este capítulo se pretende que dispongáis de una orientación para sacar el máximo provecho a las clases de educación artística y plástica. La metodología queda a vuestra elección, según lo que investiguéis durante este curso. Como sabéis, en educación infantil el currículo distingue claramente el primer ciclo del segundo. En el segundo ciclo, el lenguaje plástico lo encontramos en el área 3, lenguajes, comunicación y representación. Hemos de prestar atención a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para poder diseñar de una forma adecuada nuestras actividades. Comencemos por los objetivos. Estos deben enunciar la finalidad última de los contenidos y las actividades. No se trata de plantear un listado de objetivos a modo de receta útil para los profesionales. Nuestra labor consiste en determinar algunos objetivos generales fundamentados en los procesos que intervienen en toda actividad plástica. Así, el resultado será la interrelación de varios factores, tales como la percepción, la coordinación, la apariencia, la expresión... De esta forma, podemos incluir en nuestra metodología docente acciones y actividades que consigan. Por un lado, ampliar la capacidad perceptiva para desarrollar la sensibilidad estética. Por otro, desarrollar las habilidades necesarias para que los materiales y las técnicas plásticas se conviertan en un medio de expresión. Y, por último, afianzar la autoexpresión y la autoestima para favorecer las representaciones plásticas. Tal y como se ha comentado en la introducción, no se ha de perder de vista el currículo escolar, porque es donde confluyen todos los aspectos que el pupilo debe conocer. A continuación, se matizan ciertos contenidos relacionados con la expresión, la consecución y el aprendizaje. Cuando los alumnos expresan lo que conocen, la percepción se afina mediante la observación de la naturaleza y las obras de arte. Las formas, los materiales, los colores y el espacio. La creatividad se potencia a través del lenguaje plástico y su sintaxis. Hagamos que conozcan los tecnicismos para que obtengan un lenguaje rico. Se puede experimentar con los materiales, desde el lápiz hasta los globos, las telas, los materiales reciclados o la comida. Y también con los soportes y las herramientas, lienzos, escuadras, reglas, piedras... Mientras se crea arte, se analiza y se comprende el entorno. Se experimenta manipulando y clasificando. Se expresa en obras bidimensionales, tridimensionales o audiovisuales. Se adquiere destreza, fomentando el gesto gráfico y la coordinación. Y aprenden a ser con estrategias como la organización y la clasificación. Asimismo, promocionando la sensibilidad, colaboración, tolerancia, flexibilidad, crítica y autocrítica. Sin olvidar la expresión de vivencias y sentimientos. No todas las personas nos expresamos de la misma manera. El arte ofrece una buena forma de hacerlo. Sintiendo el éxito al gozar de las propias producciones y al admirar las propias ajenas. Y también al cuidar los materiales y herramientas, al trabajar de una forma segura. Partiendo de lo que conocemos de los niños, hemos de tener en cuenta que no podemos desvincularnos de su realidad cotidiana en el ámbito escolar. Pero ello no nos debe impudir en innovar ni experimentar. La evaluación es un concepto muy amplio que no se basa únicamente en la valoración de los contenidos que ha aprendido el alumno. Abarca otros ámbitos, tales como la consecución de los objetivos y el alcance de las competencias. Estos aspectos no se tienen que olvidar a la hora de establecer los criterios. Lo ideal es evaluar a los alumnos en tres fases. Una inicial, para conocer la base de la que parten. La evaluación continua, mediante la observación diaria en el aula. Y por último, una final, en la que mediante el análisis de las dos anteriores se llega a un resultado. Además, es muy interesante evaluar el proceso educativo llevado a cabo y el trabajo del propio profesor. Hay dos aspectos que no le pueden faltar a un educador artístico. Y estos son la motivación y la creatividad. La motivación proviene de la observación del proceso creativo infantil. Diversos estudios afirman que la satisfacción con la que el niño se integra y realiza las experiencias plásticas depende, en gran medida, de la capacidad de sugerencia con la que el maestro prepara las actividades. Por tanto, la motivación forma parte del proceso didáctico de la expresión plástica y precisa de una atención y programación adecuadas. El maestro debe tener una sólida formación plástica para que su labor como educador sea la correcta y no una interferencia más en las expresiones plásticas infantiles. A partir de una buena actitud creadora, generamos la posibilidad de que el pupilo se desarrolle en un ambiente en el que toda su capacidad creadora pueda volcarse en sus experiencias plásticas. Debemos expresar nuestra creatividad, de tal manera que los alumnos la perciban. Un maestro que nunca haya experimentado un proceso de creación plástica no puede comprender el tipo de reflexión que se produce en tal expresión. El conocimiento de materiales y técnicas es necesario para ofrecer recursos a los estudiantes. Debemos comprender que el material y la expresión plástica han de formar un todo y que deben ir precedidos de un adecuado planteamiento didáctico. A la hora de decidir de qué tipo van a ser las actividades, es necesaria una buena planificación. El primer paso será determinar si se trata de una actividad exclusiva del área de plástica o bien de una tarea enmarcada en otra materia. El diseño en uno u otro caso pasará por establecer de manera correcta objetivos y contenidos, así como una correcta temporalización. La carencia de continuidad en el planteamiento de las actividades impide un correcto desarrollo evolutivo en la expresión de los alumnos. Todo ello irá acompañado de una correcta distribución de los espacios. No olvidemos que los pupilos pasan gran parte del tiempo en el aula. Esta debe ser un reflejo de sus necesidades, de las propuestas del maestro y de los proyectos que se estén llevando a cabo. Pero sobre todo, lo que debe representar el aula es el universo infantil, de forma que ellos se sientan cómodos y a gusto en un ambiente agradable y acogedor. Como hemos comentado anteriormente, aunque de forma general se emplee el aula sin nada, hemos de contar con otras posibilidades a la hora de impartir nuestras clases. En espacios como el patio o las aulas multiusos, se pueden realizar actividades plásticas que requieran espacios mayores o específicos. Ejemplo de ello son los grandes murales, el montaje de construcciones, los juegos, los laberintos... Por otro lado, las excursiones suelen ser una magnífica motivación para los niños y podemos aprovechar estos momentos que los pupilos experimentan para que pinten lo que ven. La docencia es una de las profesiones más vocacionales que existen. Si somos profesores, es porque algo en nuestro interior nos dice que queremos ayudar, enseñar, educar y, en definitiva, mejorar a las personas. No limitemos esa vocación, no seamos nosotros mismos los primeros en ponernos obstáculos y luchemos por ofrecer todo nuestro potencial. A modo de conclusiones, podemos resumir que los objetivos son el primer paso a la hora de enseñar y para que su labor resulte efectiva han de ser coherentes con la edad, la materia y la realidad. Mediante las competencias, preparamos a los alumnos para su vida diaria y futura, empleémoslas como tal y no olvidemos que una competencia se consigue mediante la relación de varias disciplinas. Los contenidos no son los que vienen en los libros, son los que establece el currículo y, por eso, nosotros como profesores elegimos de qué manera los transmitimos a los alumnos, que no se nos olvide nunca. Trabajamos con niños, ellos son creativos, ellos tienen disposición y motivación para llevar a cabo lo que se les proponga. Nos sorprenderíamos de lo que son capaces de conseguir, así que no temáis e imaginad, cread, probad. Que el espacio no se impida llevar a cabo vuestra labor. Pensad y seguro que se os ocurre una manera de desarrollar vuestras acciones de forma ordenada y precisa. La evaluación ha de estar en consonancia con todos los puntos anteriores. Esta no es igual para cada alumno porque cada uno es diferente. Además, si trabajamos por objetivos y por competencias, estos también han de ser evaluados. Recordemos que no solo los contenidos son importantes. Para finalizar, y por si en algún momento tenéis dudas acerca del planteamiento de vuestras enseñanzas, os dejo unos extractos de la LOMCE.